¡Listos! Arrancan los participantes en el clásico S-Printers. Allá van a recorrer 1200 metros. Rápidamente el Deani toma la delantera. En el segundo Italian Prince hacia el tercero viene metiéndose el caballo Catine Juancho. Entre ellos viene apareciendo el caballo Apecurero Estarra. Está dominando la situación el Deani. El Deani domina. En el segundo Apecurero Estarra. En el tercero Italian Prince. En el cuarto Catine Juancho. En el quinto Viva el Sol. Se quedó Moni Espiner. En el último lugar 22 segundos y 4 quintos. El primer cuarto de milla Apecurero Estarra. Está tomando el mando de la prueba. En el segundo quedó El Deani hacia el tercero Italian Prince. En el cuarto puesto Catine Juancho. En el quinto Viva el Sol. En el sexto se mueve Moni Espiner. Ingresan en la recta decisiva. La recta detracta. Ve la emoción de ganar en el clásico S-Printers. Domina Apecurero Estarra. Cae Viva el Sol. E Italian Prince como Moni Espiner en los finales. Italian Prince. Está pasando a dominar. En el segundo Viva el Sol. Domina Italian Prince. Gana Italian Prince el clásico S-Printers. Segundo Viva el Sol. Tercero Moni Espiner. Cuarto Apecurero Estar. El Deani. Último Catine Juancho. No. No. Gracias por ver el video.